oración que nunca falla. De San José se sabe poco porque la Biblia no cuenta mucho sobre su persona pero queda claro que fue el protector y proveedor enviado por Dios para con su hijo y la madre de su hijo. José fue fiel, obediente y cuidadoso para con la Sagrada Familia durante los años de formación de Jesús. Su hijo adoptivo hizo de él uno de los santos más queridos del cristianismo. Se estima que la devoción a José data de los siglos 3 y 4. Pero de acuerdo a investigaciones hay una oración a San José que data del año 50, de la cual se dice que nunca falla ante la fe, devoción y las necesidades de quien la recite. Se dice que quien lea esta oración, la escuche o la guarde consigo nunca morirá de muerte repentina ni se ahogará, ni le afectará el veneno o caerá en las manos del enemigo, ni será quemado en cualquier fuego o derrotado en la batalla. Reza esta oración durante nueve mañanas por cualquier intención. Ella es conocida por no fallar nunca. Oración Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor, de modo que, al confiarme, aquí en la tierra, a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. No olviden compartir, suscribirse, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo material. Bajo la protección del manto de San José, Dios les bendiga.